¿Cómo puedes vivir sin Jesús? ¿Cómo puedes vivir sin su luz, si desprecias de Cristo la cruz? No tendrás el perdón ni virtud, ¿cómo puedes vivir sin Jesús? ¿Cómo puedes vivir sin su luz, si desprecias de Cristo la cruz? No tendrás el perdón ni virtud Yo estoy orando para que Cristo te toque, cuando suceda ya lo verás Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David ¿Cómo puedes vivir sin su amor? ¿Cómo puedes vivir sin temor? ¿Cómo puedes vivir sin temor? El pecado te causa dolor Ven a Cristo tu buen Salvador Yo estoy orando para que Cristo te toque, cuando suceda ya lo verás Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Yo estoy orando para que Cristo te toque, cuando suceda ya lo verás Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David Saltarás como becero en la manada, así saltaba el Rey David